La carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo más profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falacia de los hombres, que con astucia conducen al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza. Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido, a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, llegaron en aquel momento unos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque sufrieron tales cosas? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Creéis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, pereceréis todos del mismo modo. Y les propuso esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador Hace ya tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué hacer baldía la tierra? Pero él le respondió Señor, déjala también este año mientras cabo a su alrededor y le echo estiércol. Por si en adelante da fruto. Si no es así, la cortas.